Música Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemarrota Te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuando tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo Resulta que el infierno me gané Y solo porque tu me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tu me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar mi pobreza Pensando lo mejor ¿Por qué morirme realmente cuánto puedes merecer? Si tu te mueves solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tu me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tu me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu no supiste soportar mi pobreza ¡Uh, uh, 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 uh,